Soy Adriana, sé lo que merezco y no me voy a conformar con menos. Yo llegué a Puerto Bravo para enseñarles a las mujeres de aquí de cultura y de elegancia. Eso me ha servido como diversión, pero yo quiero más. Por eso no descansaré hasta que al mantenido de mi jastro le quede claro que esta finca me pertenece. ¡Gracias!